¡Bienvenidos! Bienvenidos a una nueva edición de Sport & Golf aquí en Coaching Gold Radio y Televisión. Y vamos a hablar de torneos de golf, con dos narices, con los mejores organizadores de torneos de golf que hay en España. No os quejaréis del título que os acabo de dar y además no es gratuito, es todo real. Con Luis Morón Semprún y con Carlos Carramolino. Y también acompañándonos, como siempre, José Miguel Fernández. ¿En qué tal estáis, Luis, Carlos? Bueno, pues nada, muy bien. Agradecidos, Mariano, por verte otra vez aquí en tu gran programa. Bueno, pues ¿cómo estamos? Pues lógicamente afinaos, arrimaos en casa, esperando que todo esto pase y de pronto volver a la actividad. Nosotros, bueno, seguimos trabajando, seguimos logrando, bueno, pues todas aquellas acciones para que la vuelta a los torneos, al circuito Corporate, al circuito Paladio, al circuito Comantur, a todos aquellos eventos que organizamos, pues bueno, vuelvan de la mejor manera y que estén muy pronto, claro. No estamos mal, Mariano. Podríamos estar mejor, como ya sabes, que lo teníamos puesto con una cervecita en un buen campo de golf y estamos como estamos, pero no nos podemos quejar. Tú tampoco, aunque estés con lo tuyo. Yo engordado, me cago en la margen. Pero bueno, y a pesar de que estoy con el COVID, estoy bien. Así que, qué mejor, ¿no? Después de todo el follón que ha habido y sobre todo la cantidad de muertos, pues estamos bien, estamos bien. Oye, que yo hablaba hoy, además hace nada, a menos de una hora, con una isla de España y decía que iban a abrir mañana. No, la semana que viene el campo de golf, que tenían el protocolo y que arrancaban. ¿Cómo veis vosotros esa situación? ¿Cómo va a ir el...? También os comentaba, antes de empezar, que hay un científico ruso de no sé qué, virologo, que es el mejor de Rusia, que acaba de sacar un artículo en el ABC, diciendo que esto se acaba en junio y no vuelve hasta dentro de 10 años. Ni lo he querido leer, claro, porque es que cada vez es una cosa distinta. No sabes dónde está. No sabes si suicidarte o echarte a la bebida. Ni idea. A ver, a ver, a contarme. No me gustaría estar más en casa. Claro, no. Estar más en casa, por favor. Eso es como decir que a mí me va a grazar el pelo aquí delante de la frente. Eso es imposible. Exacto. ¿Cómo lo veis vosotros, que sois los especialistas en torneos? ¿Cómo veis la situación y que tenéis previsto? Que yo creo que todo el mundo está deseando jugar, a pesar de que yo creo que va a haber los mayores números de sockets del mundo mundial en los próximos meses. O sea, jamás se habrán visto tanto. Eso me viene bien a mí. La gente está practicando en casa y la teoría más o menos yo creo que la mantiene, ¿no? Pero el toque va a costar. El approach y el par lo tienen controlado, seguro. El approach, ese lo hemos visto en los juegos y demás, lo tienen controlado. Lo que pasa es que es un espectáculo en todas reglas. Pero bueno. El par de metro y medio también. Yo, Mariano, lo veo... Bueno, han abierto, creo, si es lo mismo que he oído yo, porque allí no hay casos. Pero también oí que eran 70 las personas que estaban federadas y que podían jugar allí. Claro, 70, pues con que les dejen jugar poquito a poco, se podrá llevar a cabo. No es lo mismo que abrir un campeón Madrid, como ya sabemos. Si tenemos las medidas, que es en lo que estamos. Ahora yo estaba con Luis, estamos hablando, estamos elaborando un protocolo de seguridad para ver si lo podemos llevar a cabo. Sí, sí, eso es interesante. Claro. Y le estamos dando muchas vueltas. Hay muchas cosas que hay que mejorar, hay que tener en cuenta y poquito a poco. Sí, es fundamental volver con eso, con la seguridad y la tranquilidad, la garantía a todos los jugadores de que van a pasar un buen día de golf y no van a contagiarse, claro, lógicamente. O sea, van a simplemente a disfrutar de su deporte. Sobre todo esto que hablábamos de campos que van a abrir, que no, que el ERTE, pues todo un cúmulo de mil millones de circunstancias que esta pandemia, macho, nos tiene a todos en ascuas. Las noticias, ahora, ayer abrieron campos en Tenerife, pero La Gomera, por ejemplo, y están ahí, ahí, viendo cómo llevan la actividad del club, que siempre es complicada. Esta misma mañana yo hablaba con Pedreña y con Logroño, con diferentes campos y, bueno, ellos están preparados, todos están preparados para la vuelta. El problema es que necesitan también un plazo y un tiempo para, bueno, que esa vuelta se puede hacer en condiciones. Están, bueno, pues equipando el golf. Ha salido en las noticias oído esta mañana que el golf era uno de los principales deportes que más había elaborado un protocolo de actuación y lo ponían como ejemplo para cuando reabrieran que tuvieran las medidas adecuadas para que lo mejor llevar a cabo. Entonces, bueno, haciendo de esa base nosotros nos adaptaremos, pero, bueno, la incertidumbre de cuándo va a ser y cómo va a ser. A la espera un poco de ver si... Sí, todo indica que a partir del 11 de mayo se podrá jugar. No se sabe cómo, ni en qué horario, ni personas, ni qué movilidad geográfica va a haber. Porque, bueno, se supone que el deporte individual, sí, pero, claro, que podrán jugar de 6 a 10 de la mañana los más mayores, luego los más jóvenes, luego... Bueno, hay una serie de, yo creo, de medidas que vamos a tener que esperar a saber cómo evoluciona todo y, bueno, pues, proceder, proceder. Nosotros estar preparados, listos y, bueno, contamos con, eso es muy importante, con el apoyo y la fortaleza de todos los patrocinadores del Centro de Golfo y de todos los que nos organizamos, como Tour, Paladium, bueno, diferentes torneos privados a lo largo del año y, bueno, pues, simplemente estar para dar el pestoletazo de vuelta a los campos, a los torneos, a la actividad y, bueno, pues, a disfrutar un poquito del Golfo que ahora, con el buen tiempo, macho, estamos todos... Está lloviendo, pero ahora ha dejado de llover, ¿verdad? Apetece. No, no, aquí hace calor, ¿eh? Aquí estamos en 30 grados, ¿eh? En Pozo Blanco. Aquí ha sido espectacular. Tiene unas ganas... Estaba hablando esta mañana con un conocido mucho, muy conocido tuyo, con Nacho y del RAFE y me ha dicho que estaba el campo espectacular. Sí. Que lo ha visto y que está el campo que da gusto verlo y que en cuanto puedan que, vamos, estamos invitados, pero que es que hay que tirarse de esas alfombras que tienen porque está impecable. Yo seguramente... ¿Creéis que cuando se incorpore... Me caigo, pero bueno. ¿Creéis que cuando se incorpore en las competiciones va a haber limitación de inscripción también? ¿Cómo se están en los aforos y todo eso? No, la idea... Hombre, la idea es garantizar la seguridad de la gente y del participante. O sea, yo no veo tampoco ni mucho problema ni en hacer tiros, ni en hacer salidas continuadas, ni salidas por el 10. O sea, tenemos la gran suerte de que un campo de golf es enorme, tiene un espacio espectacular. Entonces, bueno, simplemente hay que pedir a todos los participantes que tengan una serie de pedidas bien claras que, bueno, pues en distancia es seguridad y todas las que... ya conocemos y en un campo de golf no hay ningún problema. O sea, se pueden, se pueden, bueno, pues... Llevar a todos en todo el mundo. Es cierto que no se contagia el coronavirus cuando te pegan con una bola el de la calle de al lado, ¿verdad? Sí. Hombre, si te da que irían así. Bueno, esto... ¿Por qué no nos contáis? No sé, estaba mirando al tiempo que llevamos aproximadamente, ahí está. ¿Por qué no nos contáis ahora qué protocolo estáis pensando? ¿Cómo va a ser un torneo de cuando esto empiece? O cómo... ¿Qué idea tenéis, si os parece? ¿Qué idea tenéis de cómo van a ser los torneos cuando empiece todo esto o en el momento que decían que empiece? Porque es que esto es vivir día a día y ya veremos. Espérate, pero vamos a todo esto después de la publicidad, que voy a cortar aquí y volvemos. ¿Os parece? Perfecto. Recordar esto, recuerden una cosa, yo no voy a su casa que tengo COVID y contagio, pero les mandamos a nuestra mascota, a Golfi, que es carnívoro, yo no sé qué es peor, bueno, él es muy buena persona, yo no tanto, él tiene buen carácter, yo no, así que vamos combinando, suscríbanse, por favor, suscríbanse y dame los consejos, volvemos ya mismo, no se me vayan, ya mismo. Ah, espero una cosa, oye, Pepe, ¿tú ves coaching con radio y televisión? Sí, claro. pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a Golfi. Gracias, hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para, hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T, Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, ArteNogal.com visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les colocan en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegar a las redes mías personales, llegar a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo, etcétera, de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centroi21, con número, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La HIT. Es la mejor marca estadounidense mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o punto co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Gold y por supuesto a... Ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María, buen día. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos, segunda parte. Estábamos hablando de cómo será, cómo será dentro de, nada, de cuando toque y se pueda jugar, cómo serán los torneos. Contarnos, ¿cómo os imagináis los torneos? ¿Vamos a necesitar una paloma mensajera para que entre, o un dron, para que entregue el premio y así no tocar a nadie? ¿Cómo va a ser? Hombre, lógicamente en la situación va a hacer que nos adaptemos, que lógicamente el jugador sepa que va a jugar y va a disfrutar de su deporte sin ponerse en riesgo. Vamos a poner un protocolo de actuación mido ya al de la Federación Española, lógicamente, que tanto trabajo han hecho y magnífico porque, bueno, han marcado el cambio, pero bueno, sí que es cierto que los torneos tienen una cierta peculiaridad, ciertos momentos de los eventos que, bueno, que requieren tener más cuidado, más atención y, bueno, por nuestro lado, de entrada, creemos que cuanto menos contacto haya, pues siempre es mejor. el campo de golf es un espacio abierto y muy amplio para que nadie esté pegado ni junto ni nada. Entonces, bueno, empezaremos con una inscripción online, lógicamente, para que los participantes puedan realizar suscriptores, siempre bajo unos criterios de número de plazas y, bueno, pues que el torneo en sí esté perfectamente organizado o si podemos, a lo mejor partidas de tres o partidas de cuatro, yo creo que es lo mismo, puesto que haya más o menos pues el campo permite que puedan jugar tranquilamente. Nosotros tenemos varios puntos, el corporate en especial es un culto que tiene muchísima atención al jugador, muchísima restauración, mucho catering, muchos regalitos, muchos detalles. Entonces, todo ese momento de recepción, hospitality de jugadores, entrega de web con packs, bueno, pues habrá que hacerlo de manera ordenada rápidamente y, bueno, estableciendo unas medidas de seguridad, unas mamparas, un clásico sanitol, los guantes, desinfectar, todo lo que haya que desinfectar y, bueno, recogida de tarjetas, bueno, pues es lo mismo, se puede hacer un mismo reparto, puede haber una tarjeta digital que ya tenemos preparada para que el participante desde su móvil marque su resultado en cada hoyo, posterior, como hará, llegará a ese momento de la carpa de detallamiento que, bueno, se toman todas las medidas, nosotros solemos montar casi como unas 7-8 carpas, lo cual más o menos supone 20-25 metros de ancho, o sea que el espacio que un señor esté cogiendo una Coca-Cola y tomando una cerveza, un vino pequeño tal, pues, bueno, pues permite que los cadáveres a cuatro jugadores que lleguen pues puedan regalarme fuerzas tranquilamente. Terminada mi par, aquí ahora llegamos al punto entrega de premios, de regalos, cóctel y demás, yo creo que es muy complicado, carpa de chill-out, gin-tonics, eso va a estar a la disposición, lógicamente, de todos los participantes cuando acaben de jugar pues están las carpas siempre para tomar gin-tonic, también de la misma manera que hemos fijado en la carpa de detallamiento y de refresco a mitad de recorrido, pero bueno, entrega de premios, lógicamente, yo creo que hoy por hoy es impensable aglutinar a 200 personas, a 250, a 300 personas en un salón o en una terraza o en un resto de toques. nuestra manera de actuar va a ser elaborando un sorteo de regalos que están planificados en la cesta de premios que el jugador cuando empiece sus 18 hoyos rellenará una hojita y se hará un sorteo con unos programas informáticos posterior a bueno, pues ahí en este una vez que acabe el jugador de sus 18 hoyos simplemente va a saber si le ha tocado ya algo en el sorteo con la intención de que, bueno, me ha tocado una bolsa de palos me la llevo a casa. Me ha tocado un viaje, me ha tocado un tal, me la llevo a casa. Respecto a clasificaciones, bueno, se elaborarán posterior al al torneo, el jugador ya está en su casa y indicaremos vía digital, vía online, vía redes sociales, vía newsletter, vía mail, pues cómo ha sido el resultado del torneo, dejando pues el premio en la casa club para que lo recoja cuando pueda o manda uno a su casa directamente. Debro que esta manera de proceder bueno, pues hace que si se puede jugar algo también pueda el torneo, si está claro. Entonces creo que es importante también ahora en este momento bueno, transmitir al jugador oye, que la normalidad que teníamos antes pues vuelva pronto, que siga habiendo eventos, que siga habiendo torneos, que siga pues en cierta manera todo muy parecido a como estaba. Por esta parte vamos a asegurar y a garantizar que el Instituto Corpo y desde luego no se baje pues por toda esta ¿no? pandemia pues que baje un poquito de calidad o que baje de tal no, ahora yo creo que es el momento de aprovechar y demostrar la fortaleza de las marcas así nos lo hacen ver todos los patrocinadores y así lo compartimos con ellos y bueno, hay que demostrar la fortaleza de todos nosotros para que la gente disfrute de su deporte. pero es cierto el rumor que las chicas guapas no van a llevar minifalda solamente van a llevar mascarilla y traje largo lo hablaba con no sé qué que decía que con mascarilla no jugaba ni loco o sea que podía poner todas las ideas del mundo pero con mascarilla no vamos a ver como yo creo que la de la mascarilla libre en running corriendo pues no va a ser bueno ya veremos por donde va entendemos que es igual que los geles y todo está a disposición del jugador luego ya si es obligatorio o no recomendable como están diciendo por supuesto que es incómodo lo sabemos pero si hace falta hacerlo pues si nos lo imponen será obligatorio y si no a disposición del jugador es súper interesante lo que has dicho de los resultados online o sea que tú te vayas en tu móvil apuntando resultados incluso puedes ver los de los cuatro la misma vez o sea tú has marcado de los cuatro sí no pero aparte de los cuatro los de todos los participantes los de todos los resultados pero del regalo online eso es yo creo que está mejor porque tú terminas de jugar con una mierda de partida he hecho cien palos te vas a tu casa frustrado porque has pegado tres sockets tres bolas al agua y terminas de jugar entrega la tarjeta uff un juego de palos genial creo que está mejor que lo otro seguramente ya será para siempre hay determinadas cosas que yo creo que se van a quedar para siempre y esa podría ser una posibilidad es muy buena idea si yo creo que todas las todas estas cosas hacen que nos adaptemos y también busquemos la facilidad de la operativa en todo ahora mismo es muy de moda en las reuniones bueno vía Zoom vía diferentes aplicaciones y teletrabajo y demás pues es lo mismo en Cones yo creo que se va a habituar más al jugador a hacer una inscripción online se va a habituar más a bueno pues disponer de bueno pues de estas cositas que que nos gustan ¿no? de de la tecnología que siempre nos ayuda y que siempre bueno pues hace todo más fácil tenemos este programa que estamos utilizando es el Zoom curiosamente y tiene una limitación de tiempo porque estamos utilizando el Free entonces si os parece lo dejamos aquí más que nada por si no se corta no sé si habéis pasado por esta circunstancia de pues te echa entonces y además estamos en tiempo ya habéis oído que habían sonado los siete minutos os despido si os parece gracias por haber estado aquí Luis, Carlos, Carlos, Luis José Miguel es un clásico que también despido placer haberos conocido gracias señores y espero que según vaya avanzando esto si podéis pues volvéis y nos vais contando qué es lo que vais a hacer os parece y si ya lo podemos hacer en un campo de golf con una cervecita sería genial estaría estupendo un abrazo a todos desde luego lo mismo muchas gracias Mariano cuidaros mucho pasarlo bien y disfrutad que vuelva al golf pronto señoras, señores hasta el próximo programa estos señores volverán cuando ellos quieran y muy pronto si Dios quiere y a mí me tienen que aguantar en dos días y a José Manuel en una semana cuídense hasta el próximo programa chao, chao estamos Coaching Gold Radio Televisión pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Escuchas y Ves Coaching Golf Radio y Televisión